Sabrosura Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Marta, la cariñosa ¡Con sabor a cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Ay, ay, 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 ay! Eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Ay, ay, ay! Y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loco, loco, loquito por ti, mamacita Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loco, loco, loquito por ti